Yo tenía una pregunta, pero ella la respondió antes de... Pero yo la voy a hacer como quiera, pero antes de... Yo, a nombre de todos los adoradores del mundo... Te doy las gracias por no quitarte, por no rendirte, por mantenerte de pie. Por abrirnos camino. Por abrirnos camino a mí. Eres un ejemplo para mí, y lo sabes. Eres una amiga, una madre. Y yo soy consciente de muchas situaciones que como ministro te enfrentaste y supiste dar la cara a nombre de Dios. Y decir, no me voy a quitar porque al diablo le dé la voluntad. Yo quería preguntar, pero ya lo respondiste. ¿Has sufrido, Nancy Amancio? O no, ¿has sufrido o no? ¿Ha padecido? Es una pregunta extraña. ¿Has vivido como adoradora, cantante, salmista, artista, que está todo en uno en ti? ¿Eres una mujer llena de bendiciones? ¿Has sufrido bullying dentro del ministerio como tal? Sí. Yo sé. Es que yo era un pajarito feo también. Yo estaba deteriorada. ¡Claro! Bullying a nivel... Para nada, tan hermosa. A nivel como cantante. Sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. De todo un poco. Yo recuerdo una vez que grabamos una canción y alguien que participó en ella, luego se enoja. No sé por qué. Y había una reunión en una casa llena de personas y comenzó a expresar. ¿Tú sabes cuál es el disco bien bonito? Este. ¿Tú sabes cuál es una gran producción? Es un disco bien hecho, tal. Y aquel y aquel, todo eran buenos. Pero tú sabes cuál es una porquería. Tal canción. Eso está mal mezclado. Eso no tiene efecto de sonido. Esas guitarras se oyen, esas trompetas se escuchan estridentes. Eso es una por... Ni su madre escucharía una cosa así. No hay radio que toque esto. Y yo, ¡ay, señor! Y ya estaban hablando de mí y yo estaba ahí con la peor porquería. Yo me quería morir. Pero después, tan lindo Dios, me llevó a un país. Yo andaba de promo con mi porquería. Y llegamos a una emisora y estaba la persona ahí y la estaban entrevistando. Y le dijeron, perdón, perdón, perdón. Vamos a interrumpir tu entrevista para recibir a alguien porque ella tiene que salir rápido y irse a otro lugar y no la podemos desaprovechar porque esa porquería Dios la puso a sonar en todas partes. Y guau, terrible. Y de repente se abrieron las líneas y entonces le decía, fui yo que la escribí. No, fui yo que la arreglé esa canción porque esa canción la escribió mi esposo. Pero no le gustó como se produjo. No le gustó el estilo. No sé. No sé, no sé. No entiendo qué pasaba. Pero Dios le pagó un vuelo a él. Aquí nadie estaba pensando cuál canción será. No, nadie, hola. Amándome así. Amándome así. ¿Qué? Amándome así que recorrió el mundo y todavía, todavía me piden que la cante. Se está retorciendo ese por toda la vida. Y decía que esa era la peor porquería que eso ni mi mamá lo iba a escuchar. Dios mío. Cuando yo decía, es que yo quiero que me digas señor de mi vida porque eres tan bueno si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Ay, Dios mío. ¿Quién no ha llorado con esa canción? Y bueno, sí, se sufre bullying, pero es lindo. Eres una inspiración y el mundo lo sabe. Yo no quería pasar por alto. De verdad que ha sido un antes y un después para muchos ministros, contándome yo. Y yo. En esta generación y en las que siguen, lo de Dios no pasa de moda. Lo de Dios nunca va a estar desfasado. Amén. Lo de Dios va a perdurar porque la Biblia lo dice. Lo de Dios no se envanece sino que permanece. Así que queremos a mamá, Nancy, a Mancio por mucho. Mucho tiempo más. Seguimos. Claro que sí. Bueno, Raimi. Bueno, yo estoy aquí absorbiendo.